no digas mi nombre no digas mi nombre aprovechamos para agradecer a los amigos que confían en nosotros en este segmento y que bueno que un hombre conocedor de la vida como Roberto Monclus va a presenciar en que consiste ese segmento el segmento se llama no diga mi nombre y es donde la gente no confía en sus casos y aquí lo debatimos, le damos lectura tal cual y le damos un consejo final no diga mi nombre, aquí está el caso decir que en lo que va de semana, desde la semana pasada y hasta hoy miércoles llegaron 139 casos y queremos agradecerle a la gente, lo que pasa es que hay casos que son o muy simples o hay casos que no revisten quizás un nivel de un interés mayor y por eso no le damos lectura a todos los casos pero aquí está este, dice hola, soy una mujer de 32 años, tengo dos hijos me divorcé hace un tiempo por algunas situaciones con mi esposo nos separamos y llegamos a un acuerdo de que él asuma los compromisos económicos que le corresponden bien él viene a la casa a ver a los niños tienen dos niños siempre que él viene tenemos intimidad sexual oh oh, él va a semanar a la casa y así que no, diría Quinito dice, los encuentros sexuales cada vez son más intensos cada vez, o sea, ¿hasta dónde van a llegar? porque si un encuentro sexual es intenso y el otro es más intenso y el otro es más intenso y el otro, ¿hasta dónde van a llegar? a Dubai se van a explotar él se mude con él de nuevo ok dice, los encuentros sexuales son cada vez más intensos pero después que él se va todo sigue normal él vuelve a ver a los niños tan 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 y se va y el fin de semana que viene él vuelve a ver a los niños y tan 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 y se va ok el problema es que no me quiero reconciliar con él ni él tampoco conmigo bien tengo varios pretendientes los cuales son muy interesantes y no le doy el sí a ninguno señora, las mujeres cada vez se entienden menos la mujer te va a entrar en un manual ¿se va entendiendo la historia más o menos? yo estoy entendiendo ok dice, lo malo es lo malo es que no imagino lo malo es que no me imagino mi ex esposo con otra mujer egoísmo no sé si es egoísmo o qué no quiero vivir la vida así no quiero estar con otro hombre no quiero perder algún hombre bueno que llegue a mi vida no quiero vivir esta situación no quiero tener más relaciones con otro hombre no quiero tampoco que este sea mi ex esposo soy el hombre de toda mi vida tengo un nivel de confusión que estoy en tratamiento psicológico estoy tomando medicamentos también me han medicado y no sé qué hacer ojalá y los amigos oyentes me den un consejo sano y ustedes también porque no sé qué hacer no diga mi nombre ¿qué hago? yo creo que ni la psicóloga la está tratando puede ni la psicóloga puede ni la psicóloga puede porque esa mujer está complicada y enredada ella quiere todo y no quiere nada o sea, ella no quiere volver con él no pero tampoco quiere verlo con otra no lo quiere perder pero tampoco ella quiere hacer la oportunidad de conocer a otro pero tampoco quiere ella perder a un buen hombre pero tampoco ella quiere perder a un buen hombre pero no quiere tampoco verlo a él con otra mujer nunca no, porque no es una persona que realmente sí necesita ayuda pero ella quiere tirar para adelante que se mate no, Ramelia, no tú ves tú ves tú ves dónde que entra tu crudeza como mujer porque tú ¿cómo es posible que tú en este panel como la única mujer tú le aconsejas a una mujer confundida claramente con problemas serios no, no, no dice que se mate no, no, no vamos a ser responsables aquí no, pero espérate mi amor si tú no quieres volver con él pero tampoco tú quieres conocer a otro pero tampoco tú quieres verlo a él con otra pero tampoco tú te quieres dar oportunidad con nadie pero no quieres perder a un hombre bueno pero tampoco quieres perder a un hombre bueno tiene que matarse porque no hay solución con ella mira, yo creo que no, no yo creo que ese es el término de dos no hay solución que tiene que matarse es que ni la psicóloga le va a buscar la solución a ella bueno, ella está en manos de profesionales de la conducta humana y va a durar toda la vida en eso porque que no, Robert porque ok si tú me dices ahora, hay algo interesante ella dice ahí, Roberto que los encuentros sexuales cada vez son más intensos pero eso que yo no me explico si son cada vez más intensos y ella entiende que es un hombre bueno ¿por qué no quiere volver con él? ella no quiere tal vez puede ser que él nada más la majarete es bueno y ya y ya no me gusta pero él cumple económicamente él cumple no, perdón mi amor no es que él cumple no, pues te perdono es que esa es su responsabilidad porque él tiene dos hijos con ella o sea, no es que lo está haciendo porque él quiere hacerlo es que es una obligación como hombre como padre son dos hijos no todos asumen eso así si no, no le corresponde déjame decirte algo yo voy y no hago ni un C ahora bien de afuera yo tiro lo cual mi pregunta era siguiente si él va y cada vez que él va majan majan no es el término tú ves tú como dama di que que majan di que el mofongo le dicen oye no y después que él se va todo sigue igual o sea que no hay madera no hay interés de ninguna parte entonces yo no entiendo las líneas se están llenas mi consejo para ella es el siguiente sigue tu vida exactamente así no, 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 no perdón sigue tu vida mi querida exactamente así ¿por qué? no, no te da cuenta contigo ah no, pero garantizamos un turno si tú eres garantizamos un turno pero espérate porque yo no hablo tampoco no, pero tú puedes hacer eso de un micrófono no, no porque la disciplina es radial no, la disciplina es radial ¿qué es eso? dale escúchame bien mi planteamiento es el siguiente mi vida tú estás viviendo la vida ideal vívelo así primero si tú tienes pretendientes bueno porque tú estás buena tranquila si los encuentros sexuales cada vez son más intensos mantente ahí que eso no se logra siempre si el tipo te resuelve económicamente vive tu vida así pásate 80 años exactamente así y si esa gente sigue toda la vida con encuentros sexuales cada vez más explosivos esa es la pareja feliz ideal así separado es un ejemplo de tu caso ese es mi planteamiento es identificado con eso con eso tú le estás haciendo un gran daño a ella ay, el tuyo sí es bueno que se mate oye que la ama oye oye, oye que yo le hago daño y ella que se mate no, pero yo lo que creo que ella debe llegar a un acuerdo es casarse seguir con su vida de amante que sean amantes ambos ¿casarse con quién? con uno de sus pretendientes ella no se ve con otro hombre pero claro que sí ella no se imagina con otro hombre tú sabes la gente que hay aquí que tienen 20 años y siendo amantes ambos de ambos lados y viven felices los cuatro Robert, te voy a decir algo si ella sigue en esa rutina ¿qué va a suceder cuando él se canse y ya no quiera ir a majar con ella? porque llega un punto pero majar no es el término Amelia, es lo primero y segundo ¿quién te dijo a ti que se va a cansar? no, porque espérate cuando viene a ver ah, pues déjame hablar ¿puedo? oh, oh vete pa' allí Robert pa' la tiradente yo trabajo aquí también pa' la tiradente vete Robert oye, ¿qué sucede? cuando él se canse cuando él se canse y ya no quiera seguir majando con ella pues se enchule con otra ay, Dios mío ella va a quedar mal loca de lo que está Amelia, sosteniendo encuentros sexuales repite conmigo pero, perdón pero, escúchame, escúchame a mí mírame a mí mírame a mí mira, qué posible repite conmigo sosteniendo oye, sosteniendo encuentros sexuales es que así tú hablas yo hablo majando ya joven que entiendan entonces termine tu consejo entonces, oye, ¿qué sucede? ella va a quedar entonces más loca cuando ya no quiera seguir majando con ella y va a quedar más frustrada Robert ella tiene que salir de esa rutina por obligación ella tiene que hacer la oportunidad de conocer otras personas claro o por lo menos retira el término de que se mate por lo menos retira eso no, ¿por qué? a ti no te luce tampoco no, a ti no te luce porque a mí no me... tú ves ay, manito no me hagas hablar Amelia, ven retíralo o manténlo no, yo lo mantengo Amelia claro Melvi, yo te escucho ¿cuál es su planteamiento, Melvi? no, mira yo creo que ella lo que tiene es que definirse qué es lo que va a hacer con su vida ella está definida no, ella no está definida ella está definida porque ella no lo quiere encuentros sexuales cada vez más intensos sí, pero escúchame escúchame ella dice que no lo visualiza con otra mujer un hombre que hace un cena pero ella tampoco se visualiza con otro hombre pero tampoco ella quiere perder un buen hombre pero tampoco quiere verlo a él con otra no esa me ganó tú ves hay gente con más problemas que uno mira, ahora que te gane a ti que te gane a ti el final porque los viernes ay, ay, ay ay, uy, uy no, ella no hizo esa esta viernes usted dice que la solución de ella es definir su situación si está o no está ella está no, es que ella no sabe porque ella dice que no quiere volver con él no lo quiere perder no lo quiere perder no quiere regresar lo que define por fin que es lo que quiere con su vida encuentros sexuales cada vez más intensos parece que le gusta el macho de mi línea ese tipo de mi línea conversamos con el público y no diga mi nombre pero entonces estoy confundida en algo el que more cuando un hombre te gusta en la cama te gusta para todo y más si era tu esposo ¿verdad? entonces ¿qué la detiene a ella para no regresar con él? ¿no será él que no quiere dar el paso de regresar con ella? no, ella no lo explica ahí, no lo sé no lo sé pero eso estoy yo analizándolo porque estamos aquí para analizar ella dice a mí no me interesa no, no, no no me interesa regresar con él pero no lo veo con otra mujer pero tengo varios pretendientes buenos no quiero perder a un hombre a un hombre bueno el tipo brega la manutención y maja bien y ya digo mana vamos a conversar con el público que está lleno de las líneas por el 472 ya está influenciando 4494 y el 566 1117 buenas sí, buenas dale para adelante dale Melvin bueno ahí la única solución que yo veo es que él agarre y se busque una mujer porque esas dos gente van a parar locas espérate, espérate porque se busque una mujer si ella es una mujer no, no, no que la suelten banda que se busque una mujer de verdad es que aquí no van a parar los dos locos es ella porque es su vida bien que la que mandó él está por ahí cogiendo y dejando y como tú sabes tú lo conoces fácil que tú lo conoces a él no, mi amor no lo conozco fácil que Amelia lo conoce hablen conmigo Amelia conoce tantos locos que seguro lo conoce a él seguimos conversando con el público Melvin aló, buenas aló sí, buenas saludos dale para adelante ¿usted qué opina sobre este caso? lo que pasa es que a la joven le gusta el macho el macho gusta no creo que sea tan fácil de la mente ay, tú estás oyendo pero le gusta pero no quiere volver con él que yo lo entiendo aló buenas saludos vamos a escuchar a esta dama Melvin aló él es para adelante adelante le escuchamos su consejo para esta señora yo le aconsejo a ella que se quede con él normal sí ahí hay un ruido extraño aló sí, aló buenas dale para adelante su consejo para esta señora por favor sí, hola a todos hola la del dien de Robert aquí de este lado la del dien mío sí, mi amor la que te ama tú sabes que yo te dije que yo te iba a llamar para peripiarte y todo ahí está respóndele lo dien también ya no sabes quién es dale, mi amor claro, él sabe él se sonroja se sonroja cada vez que tú llamas no diga mi nombre dale Melvin no diga mi nombre mi amor, mira en realidad ahí la del problema fue ella y a ella fue que la votaron como tú comprenderás los hombres son muy débil y cuando la mujer si le majo bien ok siguen ahí pero entonces esta es influencia de Amelia dañando a las oyentes ella parece como que ellos no se llevan bien y más nada más se llevan bien si uno está por su lado y el otro por el otro y teniendo su relación sexual entonces tú en ese caso ¿qué harías? tú en ese caso ¿qué harías? yo en ese caso bueno en realidad no creo que pueda seguir en esa situación ¿no? yo me busco otro o o algo hago porque es que tengo que olvidarme de ese hombre mira lo que sucede aquí la que tiene que tomar la que no crean que yo estoy me hace falta una consulta no es peor que ella dale pa'lante yo quiero un planteamiento final tuyo final el hombre nunca deja mujeres el hombre no deja mujeres con esto quiero decirte a mí tú me vas a decir eso el hombre no deja mujeres mi amor el hombre se retira por equitiempo el hombre siempre vuelve la mujer si la mujer cuando dice que no que no es que no pero el hombre no el hombre se retira por equitiempo y un día le da para esa mujer más sin embargo eso no es usarla la mujer eso no es usar a una mujer como un ojero como ella está usando a ella él va a ver a los niños va a ver a los niños va a ver a los niños y punto y punto no mi amor el maja con ella vamos a hablar claro la última llamada porque ojalá aparezca una llamada un poco más más ecuánime y que no mencione la palabra de Amelia de alguien pensante del mojongueo porque entonces la gente no va a confiar en nosotros con estos casos vamos a ver saludo saludo caballero dele yo entiendo que quien debe dar un consejo es ese caballero a nosotros los que estamos en la situación que queremos Paco con él oye es verdad amor porque somos con verdugos a lo buenas a lo buenas Amelia mi amor platónico hola mi corazón cuéntanos oye Amelia tiene razón es como ella dice uno vuelve para atrás porque yo pasé por esa situación espérate 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 desglosa tu situación por favor que tuvimos problemas nos separamos y yo iba allá cada tres días o semanal y eso era matando cada vez que volvía y en que terminó matando y en que terminó eso volvimos de nuevo y estamos juntos de nuevo entonces eso es lo que debe hacer él debe de mantenerse ella debe seguir como está no ella tiene la vida perfecta oye ahora Robert esa mujer está en una infelicidad oye quien habla Robert las últimas llamadas una mujer joven de 32 años 32 años jovencita maestro y oiga los consejos una vieja una vieja de parte de Frank y Arias y de Roberto Monclus buenas porque con este panel no hay forma con esos dos muchachos dale dale mira yo creo que Amelia tiene razón oye que Amelia tiene razón no 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 vamos a dejar esta vaina finalmente entonces Roberto Monclus y Frank y Arias que vienen en el segmento siguiente ya escucharon la situación permíteme ese micrófono Eduardo por ahí primero Roberto Monclus ya usted escuchó si en conclusión de tu parte que tú le aconsejas a ella una consulta profesional como dijo Amelia ella está tratándose con un psicólogo si pero la terapia que la ponga lunes miércoles y viernes que se prepara que intensifique la terapia eso porque ella misma reconoce que cada encuentro es más intenso más intenso más intenso de su parte de la parte femenina hay una si se quiere una dependencia una dependencia que es dañina en la relación no es dañina pero ya está feliz y estoy de acuerdo con Amelia no en su término popular sino que el hombre que el hombre nunca abandona una relación la suspende y regresa viste pero no todos los hombres Frank y Arias yo realmente no escuché el planteamiento inicial del tema yo te puedo hacer una bien bien perfecto bueno es una joven de 32 años y ella dice que se separó de su esposo que él va todos los fines que él cumple económicamente con los dos niños que él va a los fines de semana y que todos los fines de semana tiene encuentros sexuales que cada encuentro sexual es más explosivo más intenso pero que a ella no le interesa primero ni volver con él formalmente ella tiene varios pretendientes interesantes ella no quiere perder un hombre bueno pero no quiere decirle que sea nadie ella no se imagina viéndolo a él con otra si ella no quiere estar con otro hombre si él le cumple a ella aunque estén separados entonces ella está en una zona de confort y él también de manera irresponsable él los dos claro cuál es más irresponsable de los dos los dos debe ser tiene un grado no 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 ahí hay una situación que el que busca la asistencia de un profesional está incompleta si es ella que lo buscó a ella le hace falta algo ella no está feliz porque si está buscando asistencia es porque tiene un hueco tiene una laguna entonces en conclusión de tu padre que siga con el con el doctor que ella está visitando y él mientras tanto que siga gozando pero que trate de buscar ¿cuál está gozando más de los dos él o ella? ambos ambos Amelia en tu caso en el caso no no que Amelia Amelia en tu caso Amelia en el caso es tuyo en tu caso este es el show que está matando por la fe es el show que está matando por la fe es el show que está matando